Un saludo muy especial para cada uno de ustedes que se encuentra con nosotros a través de las redes sociales y gracias a la Administración Municipal de Balvin. Y el Evangelio de hoy, en este diálogo de Jesús, nos trae un tema que ha sido inquietud a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Qué sigue después de la muerte? A Jesús le presentan, basado en el libro del Levítico, que se llamaba La Ley del Levirato, un caso bastante complicado y un poco novelesco. La Ley del Levirato decía, porque la mujer era considerada propiedad del hombre en el tiempo judío, estamos hablando de 4.000 años más o menos, donde la mujer era considerada propiedad del hombre, a una mujer se le muere el esposo. Y la Ley del Levirato decía que tenía, en función de la herencia, en función de la familia, que casarse con el hermano. El caso es muy complejo, a eso se lo ponen difícil, como dicen los muchachos. Si una mujer se casó con su esposo, con su amado, y este se le murió, se casa con el segundo hermano, y con el tercero, y con el cuarto, y con el quinto, y con el sexto, y con el siete, y le preguntan a Jesús, y en la otra vida, si es que hay otra vida, es la pregunta de Jesús, ¿con cuál de los siete va a vivir? El tema parece enredado. La pregunta es, ¿qué hay después de la muerte? Nosotros los católicos, creemos en un tema muy lindo, que se llaman las costumerías del hombre, o los novísimos, que son cuatro, muerte, juicio, infierno y dolor. ¿Qué es la muerte? Es dejar de existir acá, para empezar a existir con Dios, o sin Dios, como lo veremos ahora mismo. La muerte es una realidad con la que todos vivimos, y con la que todos compartimos. Nosotros, como lo decía un gran filósofo, somos seres para la muerte. Vivimos muy amañados en este mundo, pero finalmente, por mucho que vivamos, vivimos muy poco comparado, en medio de las dos eternidades, antes que nacieramos, y después que muramos, siguen dos eternidades. La muerte. Después de esa muerte, hoy se ha puesto muy de moda una tendencia, y es que la gente cree, algunos grupos religiosos, y algunas religiones de tipo oriental, en la reencarnación. Es decir, que cuando uno muere, el alma de uno se va a vivir a otro cuerpo. Filosóficamente, no podemos aceptar esto, porque cuerpo y alma forman una unidad. No podemos aceptar ese dualismo del plato de separación de muerte, de cuerpo y alma. Somos un todo. Lo que queda es el cadáver, pero lo demás somos un todo. Somos una corponilidad. No podemos aceptar tampoco la muerte o la reencarnación desde un punto de vista práctico, digámoslo así, porque finalmente tenemos que aceptar nosotros que somos los únicos seres en el universo, que tenemos inteligencia y voluntad, que fruto de esa inteligencia y de esa voluntad, tenemos libertad. Cualquier animal, el más lindo de todos, un conejito, el más lindo de todos, nos están, entre comillas, rebajando de estar. Porque cualquier animal no tiene ni inteligencia ni voluntad. Por lo tanto, si cuando nosotros muramos vamos a ir a reencarnarnos a cualquier animal, estamos rebajando y perdiendo lo más valioso que tenemos, que es nuestra inteligencia y nuestra voluntad. De otro lado, del punto de vista práctico, si alguno de ustedes cree en la reencarnación, yo le recomendaría que no vuelva a comerse ni un pedazo de chicharrón siquiera, porque a lo mejor esa es su suegra. ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Sigue un juicio? ¿Un juicio particular o un juicio universal? Un juicio particular, porque mis pecados tienen siempre una dimensión personal. Yo he hecho algo bueno o he hecho algo malo. Pero sigue un juicio universal, porque yo, mis pecados personales tienen siempre una dimensión social. Hay gente que le dice a uno, la vez que yo digo mentiritas piadosas, ¡maravilloso! Yo nunca he visto una mentira arrodillada en el sagrado. Entonces eso de mentiritas piadosas yo no lo creo. Pero bueno, esa mentirita piadosa, o ese comentario pequeñito que usted dijo de una persona, ese otro lo riega, y otro lo comenta, y otro lo comenta, y lo que fue una mentirita, un chismesito de nada, se convierte en razón para dañar un matrimonio. Y fíjese cómo ese pecado personal tuvo una dimensión social, y ese es el juicio universal. Fruto de ese juicio universal, entonces viene un cielo o un infierno. ¿Qué es el infierno? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando eran niños, que nos hacían los famosos paseos, cuando eso no había que pedir tanto permiso, que por la movilidad de menores, cuando eso la profesora decía, mañana nos vamos a ir todos a comer un almuerzo a la quebrada, y salíamos todos con el fiambre para la quebrada, y no pasaba nada. Pero resulta que a Juanito, el alumno más indisciplinado, lo castigaban porque era mal estudiante, porque iba perdiendo todas las materias, porque era muy indisciplinado, y la profesora decía, todos se van a ir mañana para la quebrada a pasear, menos Juanito, que se va a quedar aquí en la escuela, en su lado, estudiando. Entonces, para Juanito, ese era su infierno, saber que todo el mundo estaba pasando bueno, y Juanito estaba castigado, sin poder disfrutar del paseo. Ese es el infierno. Más que uno, la candela, es un estado de castigo, de alejamiento, de ese estar con Dios. En la misma línea, entonces, ¿qué es el cielo? El cielo es lo contrario, es ese estado de estar con Dios pleno a pleno. Hace muchos años, en los pueblos, los novios salían al parque, y en el parque, a veces no conversaban mucho, se quedaban mirando el uno al otro. Creo que ese es el cielo, ese ver a Dios cara a cara. Suficiente razón, verlo cara a cara, contemplarlo tal cual es. Por eso cuando una persona muere, nosotros decimos, concede al Señor el descanso eterno, y brille para Él la luz perfecta. Por eso nosotros los católicos, no creemos que los muertos vuelvan. Ah, es que yo ayer soñé con mi papá, que volvió y me dijo tal cosa. No, su papá está muy entretenido, contemplando a Dios en el cielo, y de allá intercede por nosotros. Es lo que decimos, creo en la comunión de los santos, y en la vida eterna. Pero dice la palabra de Dios, que al cielo, no puede entrar nada manchado. Y entonces los católicos creemos, en el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Un estado de purificación, de maduración en el amor. Es como cuando usted está jugando fútbol, se ensucia demasiado la ropa, y entonces fruto de ese ensuciarse demasiado la ropa, su mamá tiene que coger esa camisa tan sucia, tan revolcada, echarla en un vaso de agua, en un balde con agua, jabón, y dejarla remojar, para poder sacar un muro. Ese es el purgatorio. Un estado de maduración, de purificación, para que el cielo entre todo limpio, a gozar definitivamente de Dios. Eso que decía Isabel de la Trinidad, tengo el cielo en mi alma, porque el cielo es Dios, y Dios está en mi corazón. ¿Cómo católicos creemos eso? En la resurrección de Cristo. El que muere, resucite con Cristo. Esa es la respuesta grande, a ese difícil problema, que le ponen a Jesús con la ley del debilidad. Muerte, juicio, infierno, y gloria. Las postumerías de nombre, los novísimos, tema para reflexionar, en este domingo, en este evangelio que nos propone, la palabra de Dios. Feliz día para todos, y gracias por escuchar, y compartir esto, con otras personas. Dios los bendiga. Gracias.